Entre la lista de homenajeados hay dos correligionarios de la Mendieta Francisco Ernesto Pancho Acosta y Don Félix en Mataco Paredes Damos la bienvenida a Antonio Albornoz, gracias por estar con nosotros Y como hay familiares de Don Paredes, acá con nosotros, gente que lo debe recordar también a Pancho Acosta Vamos a aconsejar en la Mendieta en su tiempo Vamos a invitar al Intendente de la Mendieta, Ricardo Farfán también para que nos dirija unas palabras Buenas noches a todos, amigos Julio Bravo, Juanito Pizarro, concejales, Miguelito Bravo A todos los funcionarios municipales, diputados, a todos los correligionarios La verdad que un saludito nomás, simplemente agradecerles la invitación Esto nos llena de alegría como radicales Que tan cierto es el cartel que es difícil ser radicales Es muy difícil Venimos en la Mendieta a buscar ejemplo de 24 años de gobierno peronista Que con muchos años de trabajo y con esfuerzo y unión sobre todas las cosas Se pudo cambiar la historia Y hoy estamos firmes justamente para seguir por ese camino El camino que nos llegó, en este caso Alfonsín De otros para atrás tenemos solamente en lo personal Libros y historias de esa gente tan valiosa de nuestro partido Simplemente mis saludos a todos Como dijo mi amigo Fabián Es un homenaje a todos ustedes A todos nosotros que somos radicales También, si no quiero dejar pasar por alto Eduardo Sosa, quien conduce el acto Fue uno de los concejales de nuestro pueblo Que la verdad que llevó la bandera de la alcaldía A lo más alto Y hemos, por ahí, quedé chiquito con mi madre Militado también en la fila de la alcaldía Para acompañar a la gestión de Eduardo Y también siempre cuando veníamos a San Pedro Porque mi madre de acá Con mi tío paisaje que habla por ahí También nos va a acompañar Siempre por ahí Hemos llegado Con una familia, digamos Radical siempre Acá también Soy padrino de Lucio Albornoz Que es el hijo de Antonio Siempre ligado a la política Así que gracias también Un homenaje al amigo Félix Paredes Nosotros tenemos un comité La Mendieta Radical Que se llama Félix Paredes Un homenaje también Al concejal en su momento De la Unión Cívica Radical Y hoy también desaparecido Panchito Agosta Que fue uno de los artífices De nuestro pueblo Así que muchísimas gracias Y buenas noches a todos